Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy tenemos un vídeo calentito, calentito, con muchísima información, porque vamos a hablar del Cotor Remake. Este Knights of the Old Republic Remake, juego exclusivo de PlayStation 5 que se anunció en 2021, que podría haber sido cancelado. Y digo podría porque no hay confirmación oficial, pero hay algunos movimientos raros por parte de PlayStation, como haber eliminado cualquier mención al juego en sus redes sociales y también haber eliminado los teasers y trailers de YouTube. Sony ha dado una explicación a todo esto, pero no sé hasta qué punto esto puede convencer de alguna manera a los usuarios en general. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí y si realmente tenemos que fijarnos en PlayStation o hay que mirar un poquito más allá. Vamos a hablar además de State of Decay 3, que podría retrasarse. Oye Skyhammer, pero si no tiene fecha, pues esto es lo que yo te voy a comentar en el día de hoy. Vamos a hablar del retraso de un juego muy importante que llegaba día 1 a Game Pass para consola en octubre y que se retrasa. Me va a partir el corazón, aunque sí llega a PC y ahí me voy a poder conformar un poquito, me voy a poder consolar jugándolo en PC. Vamos a hablar además del Arian, de Fable, vamos a hablar de Cyberpunk, vamos a hablar de muchos temas, así que quédate hasta el final. Pero antes, déjame que te recomiende que visites Instant Gaming, patrocinadores del canal, donde podrás encontrar EA Sports FC24 a 49,99, 50 euros. El nuevo FC24 me cuesta trabajo no llamarlo FIFA, pero aquí lo tenéis. Ya sabéis que yo no suelo jugar a juegos deportivos, pero sé que hay muchos que sí. Muchos aquí en este canal que organizáis incluso equipos, organizáis competiciones, jugáis entre vosotros, etc. Si queréis jugar al nuevo FC24, aquí lo tenéis a 49,99 y con cada compra estaréis ahorrando dinero y me estaréis echando una manita a seguir aquí. También Game Pass y muchas otras cosas en Instant Gaming siempre en la descripción del vídeo. Una vez dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos a empezar sin más dilación. ¡Comenzamos! Bueno amigos, vamos a empezar con una noticia que me parte el corazón, porque Cities Skylines 2 en su versión para consolas se retrasa. Le he metido muchas horas al primer Cities Skylines, me parece un juegazo. Creo que lo tenéis en Game Pass, en PC, no sé si en consola. No sé si la versión para consola está ahora mismo en Game Pass o no, o en PlayStation Plus, no lo sé. Sé que sí está para PC, porque de vez en cuando abro el Game Pass de PC y me aparece. Y a mí me parece increíble, ¿no? Cities Skylines, absolutamente impresionante. Juego de gestión, de creación de ciudades y demás. En su momento me enganché muchísimo cuando se anunció el segundo, me voló la cabeza y ya cuando anunciaron que llegaba día 1 a Game Pass, me pareció absolutamente inmejorable. Pues la versión para consolas se retrasa. Importante, esto lo he compartido en X. Si no me sigues en X, pues aquí tienes Skyhammer Games. Estoy intentando dejar de decirle Twitter. Es complicado, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Importante, Cities Skylines 2 se retrasa para Xbox y PlayStation hasta la primavera del 24. La versión para PC sí se lanzará el 24 de octubre. Una verdadera pena, especialmente teniendo en cuenta que este lanzamiento era uno de los grandes bombazos de Xbox Game Pass para octubre. Tenemos en octubre muchos juegos que van a llegar a todas las consolas en general. Tengo que hacer un vídeo sobre octubre porque es una verdadera locura, pero en Game Pass vamos a tener para octubre Dark Tide. Que para mí es una enganchadera, un juego impresionante. Me he inventado la palabra, ¿vale? Un enganche absoluto. Increíble Dark Tide. Si te gusta Warhammer, si te gustan los juegos cooperativos, si te gustan los juegos de supervivencia, en fin. Increíble Dark Tide. Obviamente en una cantidad de horas que no me lo creo ni yo. Bueno, las que pueda, porque ya sabéis que tengo la mala costumbre de trabajar. Y al final de mes llegaba Cities Skylines 2, que nos va a llegar para PC. Eso sí, no llega a consola, llegará a principios del 24. Pero bueno, que lo sepáis, a mí me parte un poco el corazón porque yo lo quería jugar directamente en Xbox. Pero bueno, lo jugaré en PC y no pasa nada. Vamos a continuar. Cyberpunk. CD Projekt Red ha confirmado que Cyberpunk 2077 ya no recibirá más actualizaciones grandes. Más actualizaciones como la expansión que ha recibido hace poco, que yo no la he podido probar todavía, por falta de tiempo. Pero esto no significa que vaya a dejar de recibir soporte, correcciones de bug, etc. Va a seguir recibiendo soporte de CD Projekt Red, pero no va a tener más expansiones como la que hemos tenido ahora. Hay mucha gente que la está probando, que está encantadísima con el juego, que piensa que este es el juego que debería haber salido en 2020 cuando se lanzó Cyberpunk. Y no lo que recibimos, que fue una versión tanto a medio gas. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. No me extraña, CD Projekt Red están ya trabajando en nuevos juegos, nuevos juegos de The Witcher, de hecho. Así que vamos a ver por dónde evoluciona la cosa. Una vez dicho esto, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que el productor de Baldur's Gate 3 se ha unido a Playground Games para trabajar en Fable. Tal y como ha anunciado en LinkedIn, Ryan Clark se ha unido a Playground Games como productor senior. Clark trabajó cuatro años en Larian Studios como productor. Ha trabajado en Baldur's Gate 3, que ha sido sin duda alguna uno de los grandes bombazos de este año. Y yo, personalmente, creo que va a ser el GOTY. Yo creo que para final de año van a darle el GOTY a Baldur's Gate. Me puedo equivocar, esto no lo sabe nadie, obviamente. Pero yo creo que el GOTY de este año no va a ser Spiderman. Creo que no va a ser Starfield. Quizás Zelda, pero yo me inclino sobre todo por Baldur's Gate 3 porque veo un consenso general por parte de la prensa y también por parte de la comunidad respecto a Baldur's Gate 3. He leído en internet que la versión para PlayStation no ha salido tan bien como esperaban. No lo sé, no la he probado y, de hecho, estoy esperando a la versión de Xbox para probarla. Esa sí la voy a comprar, la voy a jugar. Quiero jugarla también en Xbox Series S, a ver qué tal, que no tiene cooperativo local, cosa que a mí no me preocupa lo más mínimo. No lo voy a jugar en cooperativo local, ni en PC, ni en Series X, ni en PlayStation 5. Yo no lo voy a jugar en cooperativo local, así que para mí esto no es un problema. Y tengo el juego en Steam desde hace ya mucho tiempo. De hecho, no sé si lo vais a poder ver aquí. Aquí veis Company of Heroes 3, que es mi juego fetiche. Llevo ya 228 horas. Pero aquí tengo Baldur's Gate 3, que lo he desinstalado porque no lo voy a jugar por falta de tiempo. Es que directamente lo tenía instalado, pero era ocupar un montón de gigas para nada. Y me voy a esperar porque estos juegos son juegos que requieren que te veas inmerso en la historia al 100%, ¿no? En la historia, en las mecánicas, en el mundo que te proponen. Y yo no quiero jugar a Baldur's Gate estando hasta arriba de trabajo, jugando una horita con prisa, sabiendo que me tengo que acostar o me tengo que ir a trabajar o lo que sea. Prefiero jugarlo tranquilo, sin ningún tipo de problema. Estamos haciendo ahora algunas pequeñas reformas en casa también. Por lo tanto, me resulta incluso complicado traer tantos vídeos como siempre. Así que prefiero esperar un poquito. Espero un poquito, no tengo prisa. Larian ha dicho que Baldur's Gate 3 para Xbox va a salir antes del final de año. Yo apuesto por noviembre o como muy tarde de diciembre. No puede ser más tarde de diciembre, sino ya no sería en este año. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ahora bien, ahora bien, este pelotazo de juego. Ha visto que el productor, aquí lo vemos, Ryan Clark. Aquí lo tenéis, Ryan Clark. Se ha unido a Fable, a Playground Games para trabajar en Fable como productor senior. Bueno, pues este señor tiene una trayectoria importante porque su último juego, el último juego en el que ha trabajado, pues ha sido un pelotazo absoluto. Yo creo que nadie esperaba que Baldur's Gate 3 fuera a salir tan extremadamente bueno. Y que fuera a convencer a tantísima gente teniendo en cuenta que es un juego, oye, más de nicho. Esto no es una superproducción, yo que sé, como un Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Que está más enfocado a masas, entre comillas. O no es un Fortnite, no es un juego así, no es un Call of Duty. Esto es un juego mucho más de nicho. En fin. Ryan Clark. Están apostando fuerte desde Xbox, desde Playground Games, por Fable. He leído mucho a gente pensando que, o diciendo que Fable va a ser el siguiente Starfield, que va a ser el siguiente juego que va a conseguir pegar el pelotazo como lo ha hecho Starfield a nivel comercial, a nivel promocional, etcétera, ¿no? Ya sé que tiene algunas opiniones un tanto encontradas. Hay gente a la que no le ha gustado Starfield, hay gente a la que le ha encantado. En fin, esto ya depende de cada uno, pero sí es cierto que hasta que salió Starfield llevábamos ya unos años sin tener un bombazo de este nivel en Xbox. Así que yo creo que el siguiente va a ser Fable, hay mucha gente que lo dice y yo también lo creo. No sé si Hellblade 2 va a llegar a ese nivel en cuanto a promoción, en cuanto a presencia online, en cuanto a que todo Dios está hablando del juego, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Hellblade 2 está anunciado para 2024, es uno de los juegos que le tengo más ganas. Pero la realidad es que al que más ganas le tengo de todos, si seguís el canal ya lo sabréis, es a State of Decay 3. Y aquí tenemos esta información. Lo he puesto en X también. Atento, según el perfil de Nora Schrammack, no sé si lo he pronunciado bien, disculpas por adelantado, en ArtStation el lanzamiento de State of Decay 3 está planeado para 2027. Nora trabaja en Undead Labs, que son los desarrolladores de State of Decay. Es más, en el primer juego puedes llegar al estudio de Undead Labs. Es buenísimo, hay una zona de la ciudad que si tú entras en los edificios donde está el ayuntamiento y demás, si no me equivoco, puedes entrar en la propia oficina de Undead Labs, si se ven los postes y demás. Trabaja como artista técnica y de iluminación. Y aquí os doy mi opinión, muchas veces lo que pongo es la información y ya, pero aquí sí quería yo poner un poquito de opinión porque no me iba a dar tiempo a hacer vídeo en el momento en el que salió esta noticia. Esta información hay que tomarla con mucha precaución. Es posible que la ficha que ha puesto Nora se deba simplemente a que el juego no tiene fecha de lanzamiento. Personalmente sigo apostando por 2025 como el año para State of Decay 3. State of Decay 3, para mí, ya lo sabéis, es el juego que más espero de Xbox. Por encima de Perfect Dark, por encima de About, por encima de Hellblade, por encima de Indiana Jones, por encima de lo que tú quieras. Para mí State of Decay 3 es el juego que más espero con muchísimas ganas porque, según se sabe, según se conoce, State of Decay 3 va a convertir State of Decay, la saga, en AAA. Y esto es muy importante porque State of Decay 2 es un juegazo como la copa de un pino, sigue recibiendo soporte, hace poco hemos visto que cambiaron de estudio, que ahora tienen un estudio extra que está trabajando en el soporte de State of Decay 2, mientras Andead Labs se centra 100% en State of Decay 3, que tenían ahí todavía algunos equipos trabajando en State of Decay 2. Hemos visto cómo desde que salió State of Decay 2, hace 5 años, sigue teniendo nuevas actualizaciones, con más contenido, cambiando mecánicas, añadiendo mapas, añadiendo muchísimas, muchísimas cosas. Un juego increíble. Y para mí State of Decay 3 es el gran juego de Xbox que yo más espero. Aquí dicen 2027, yo creo que se debería lanzar en 2025, y digo creo, porque no hay ninguna confirmación oficial. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que obviamente esta señora no puede poner una fecha muy cercana, porque no hay fecha oficial. Entonces es mejor decir 2027 y luego decir, oye mira que sale en 2025, que decir directamente 2025 y luego retrasarlo. Así que vamos a ver qué ocurre. Si esto fuera cierto, si State of Decay 3 se lanzara en 2027, estaríamos hablando de 7 años después de su anuncio, porque se anunció en 2020. Se anunció en 2020 en este showcase en el que Xbox anunció una cantidad de juegos increíbles, pero muchos estaban en estado de preproducción, muchos estaban simplemente en estado de conceptualización, como por ejemplo Perfect Dark. Y State of Decay 3 es uno de ellos. Para mí increíble, ¿no? Cuando yo vi State of Decay 3 allí, me quería morir. Flipé en colores, me quedé con la boca abierta. No me lo esperaba, la verdad. No sabía que era una IP tan, tan querida por parte de Xbox. Y sí es cierto que para mí es una de las más importantes. Pero no tiene fecha. Y si hablamos de 2027, estaríamos hablando 7 años después del anuncio. Estaríamos hablando que en 2028 llega la siguiente generación, según ha dicho Xbox. Según los papeles filtrados de Xbox, los documentos filtrados. Entonces, ¿te vas a pegar 7 años para hacer State of Decay 3? Yo creo que debería salir antes. Y me puedo equivocar, pero vamos a ver, según se supone que... Bueno, que hemos conocido esto hace ya tiempo, ¿no? Que hemos hablado de esto. Se supone que personal de The Coalition ha estado trabajando con Undead Labs para apoyarlos con las capturas de movimiento, con las expresiones faciales, movimientos de personajes, etc. Y que Mojang, el equipo de Minecraft, ha estado trabajando con State of Decay 3, con Undead Labs en State of Decay 3, en todo el tema de los menús y demás. Porque ya sabéis que una parte importantísima de State of Decay 3 es la gestión del inventario, la gestión de la comunidad, etc. Porque al final State of Decay 3, o State of Decay, vamos a decir, la saga en general, trata sobre sobrevivir con tu comunidad. Básicamente es eso, ¿no? No tiene una historia tan marcada como puede ser un The Last of Us, como puede ser un juego, vamos a decir, más narrativo. State of Decay 3, o State of Decay en general, está centrado en la supervivencia más que en la propia narrativa. Que sí, que luego tiene la campaña Heartland, que te va explicando un poco lo que ha pasado, intentamos encontrar también la solución a todo lo que está ocurriendo. Pero realmente el juego en sí no está pensado como un juego narrativo, vamos a decirlo así, ¿no? Y a mí me gustaría que tuviera un poquito más de narrativo, un poquito más de relaciones entre los personajes. Bueno, hice un vídeo con 10 ideas sobre State of Decay que deberían mejorar para State of Decay 3. Te lo voy a dejar al final, si me acuerdo, para que le eches un vistazo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, en teoría, para 2027. Yo sigo apostando por 2025 y que el año que viene lo veremos en el showcase. Pero vamos a ver qué ocurre. Y vamos a terminar hablando del tema de... Kotor, Knights of the Old Republic. Aquí lo tenemos. Knights of the Old Republic Remake parece haber sido cancelado. PlayStation está eliminando todo rastro del juego en internet, ha borrado el tráiler de YouTube y todos los tuits que hacían referencia a Kotor de su cuenta oficial. Knights of the Old Republic Remake fue anunciado en el PlayStation Showcase de 2021. Cuando esto se anunció, mucha gente flipó en colores. Ya decían que PlayStation había ganado la generación solamente con este anuncio. A mí me hace mucha gracia cuando alguien te dice no, es que PlayStation ha ganado la generación. Normalmente lo dicen de PlayStation simplemente porque te han anunciado un teaser. Oye, pues vamos a esperar a que salga el juego. Ya visteis el E3 de 2015, creo que fue, cuando se anunció el Final Fantasy VII Remake. Que bueno, que había gente diciendo que era el mejor día de su vida directamente, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado es que PlayStation está eliminando todo rastro del juego y de su presencia online, incluyendo tweets, incluyendo trailers, etc. PlayStation ha dicho oficialmente que esto se debe a que la licencia de la música de los trailers ha expirado así que no pueden seguir usándole y por eso lo han tenido que retirar. Yo me pregunto si la música de los trailers es música de Star Wars. Si te han dado la licencia de Star Wars no incluía la música. La licencia para hacer el juego es más larga que la licencia de explotación de la música por el trailer. Es un poco raro. A mí me suena un poco raro porque al final es que de hecho le han preguntado a Disney y le han dicho oye Disney ¿qué pasa con esto? Y yo he dicho pues pregúntale a Sony y Sony ha dicho esto, ¿no? Así que para mí ha sido un poco sospechoso. Vamos a decirlo así. Por ahora no hay motivos para pensar que el juego oficialmente esté cancelado pero y ahora sí me voy a poner yo en grande porque vamos a ver algo importante. Este juego lo está haciendo Aspir. Aspir es un estudio de Embracer Group y ya sabemos porque lo hemos tratado en este canal que Embracer Group está viviendo un momento realmente complicado. Embracer Group compró hace un par de años muchísimos estudios por ejemplo de Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos Montreal y hace poco Crystal Dynamics decían que tenían que reducir la plantilla que iban a hacer ciertos despidos porque no podían. No solamente esto hemos visto juegos que se han cancelado también como por ejemplo el Jainas es el como se pronuncia Jainas el juego este de Creative Assembly que era un juego como servicio de SEGA que yo dije esto no puede salir bien entonces estamos viendo que actualmente hay muchos estudios que están trabajando en juegos que al final acaban cancelados y el estudio acaba pues viendo como su personal y su presupuesto se recorta ha pasado también con Epic ha pasado con Epic que están recortando mucho personal de Fortnite personal de Fall Guys en fin una verdadera locura y una pena también por los puestos de trabajo pero la situación que estamos viendo es que parece ser que lo que estaba haciendo Aspyr con Knights of the Old Republic no terminó de convencer a Sony cuando lo vieron todo esto lo ha comentado no sé si ha sido Jess Corden y diversos insiders por ahí en fin parece ser que a Sony no le terminó de convencer lo que vieron de Knights of the Old Republic y estaban hablando de mover la producción del juego de Aspyr a Saber Interactive Saber Interactive son los que están haciendo si no me equivoco ahora mismo el Space Marine 2 que para mí es increíble sale en noviembre si no me equivoco y para mí uno de los mejores lanzamientos de año seguramente por lo menos más esperado le tengo muchísimas ganas a mí me pones algo de Warhammer medianamente bien hecho y flipo en colores ya sabéis Skyhammer es que no hay que ser un lince para dar conceptos aquí entonces estaban hablando de de que Embracer Group estaba pensando en cambiar la producción del juego de Aspyr a los chicos de Saber Interactive pero no sé hasta qué punto esto puede ser cierto ya digo son rumores que he estado leyendo y cuando le han preguntado en las ruedas de prensa directamente a Embracer Group ruedas de prensa con accionistas y demás han dicho esta es nuestra pregunta favorita y no tenemos nada que decir en fin hay muchas dudas sobre este proyecto sobre Knights of the Old Republic un juego que además viene como siempre digo yo aquí rodeado del halo juego de palabras aquí de la exclusividad de Playstation porque ya sabéis que cualquier juego que sea exclusivo va a tener un halo un aura de polémica va a estar envuelto en polémica da igual que sea exclusivo de Xbox o exclusivo de Playstation entonces seguramente si este juego no fuera exclusivo de Playstation no habría tantas dudas no habría tanta preocupación al respecto pero ya sabéis que bueno cuando hay juego es más es que en el propio vídeo anterior a este lo he dicho que decían que a Spiderman desde IGN le iban a dar un 9 mínimo un 9 y medio o más porque era exclusivo de Playstation porque era el gran juego de Playstation directamente sin decir oye porque es un buen juego porque las mecánicas porque la historia porque la jugabilidad es divertido no 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 simplemente por ser juego de Playstation esto también lo vimos en un debate hace ya un par de años en MediStation donde a uno de los colaboradores o periodistas no recuerdo ahora mismo quién pero lo traté en su momento dijo a tal juego le bajamos la nota porque no era exclusivo de Playstation no recuerdo creo que estaban hablando de Control o algo así en fin no importa a lo que me refiero y esto sí es importante es que este juego está envuelto en polémica simplemente por ser exclusivo de Playstation y estoy seguro que mucha gente le tiene más ganas a este juego por ser exclusivo ¿no? que es lo que ocurre que Playstation se ha pegado unos cuantos batacazos importantes en los últimos tiempos con juegos exclusivos que no son suyos como por ejemplo ya hemos visto por ejemplo Babylon's Fall hemos visto Force Poken hemos visto Valkyrie Elysium y hemos visto otros cuantos más como Destruction All Stars etcétera etcétera ¿no? ahora llega Foam Foam Stars se llama el de la copia de Splatoon con espuma que creo que este fin de semana tiene la beta abierta que también es exclusivo de Playstation y de PC o Nintendo Switch pero no sale en Xbox curiosamente también ese juego pues es otro que genera dudas la gente dice tío pero esto va a salir bien o por ejemplo vimos el el juego de vampiro mascarada Blood Hunt que también era exclusivo de Playstation y también murió entonces yo creo que Playstation no puede permitirse que este juego salga a medio gas ¿no? entonces por eso están las dudas sobre el estudio yo no sé si Aspyr lo va a hacer espectacularmente bien o no sinceramente no lo sé pero lo que sí sé es que hay unos juegos ambientados en el universo de Star Wars que son Jedi Survivor y Jedi Fallen Order que son juegazos impresionantes a pesar de que Survivor salió con muchos problemas de rendimiento entonces claro no quieren que haya una comparativa que pueda jugar en contra The Knights of the Old Republic el juego tiene que salir bien si Playstation lo hace exclusivo es porque ha puesto un montón de pasta y sabe que hay muchas ganas de jugar a este juego así que vamos a ver por donde avanza la cosa vamos a ver como acaba toda esta historia yo espero que no lo cancelen ojalá no lo cancelen ojalá salga y salga bien pero bueno sinceramente viendo la situación en la que se encuentra Embracer Group que son los propietarios del estudio son los que están detrás de todo esto pues a mí me hacen dudar me hacen dudar porque sé que está Embracer Group detrás y tú me dices no es que este juego lo está haciendo Sucker Punch o lo está haciendo Santa Mónica o lo está haciendo Insomnia pues no tendría ninguna duda porque todos esos estudios han traído verdaderos juegazos o yo que sé Crystal Dynamics por ejemplo Eidos Montreal que son estudios que han trabajado muy bien en el Sagatón Raider o en diversos juegos para un jugador porque ya hemos visto cuando hicieron Avengers Crystal Dynamics también se cubrió de gloria y la lió muchísimo porque ellos no sabían hacer este tipo de juegos entonces ya lo hemos hablado muchas veces así que señores no me enrollo mucho más dejadme un fuerte like como siempre muchísimas gracias a todos os recuerdo que vuestros juegos son instant gaming más baratitos y con cada compra ahorraréis dinero y me echaréis una manita muchas gracias a todos los miembros del canal a todos los que dais likes a todos los que comentáis leo absolutamente todos los comentarios aunque no respondo a todos por falta de tiempo y nada señores nos vemos en el siguiente vídeo y os dejo como siempre a Ori por aquí que parece ser que os gusta mucho que Ori se despida en los vídeos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye b a a Gracias por ver el video.